Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Erly y hoy vamos a estar hablando de la desaparición de Fernando Benavides Falfan, desaparecido el día 21 de julio del año 2015 en la localidad de Niebla, en Valdivia, en la región de Los Ríos. Fernando Benavides era un joven de 25 años que trabajaba como buzo de limpieza de cascos de embarcaciones. Para los que no saben, el casco de un barco es el forro externo que envuelve e impermeabiliza su estructura formando el armazón. Es lo que mantiene a flote la embarcación y la que le da estabilidad en el agua. Por lo que pude averiguar, las limpiezas se realizan una vez al mes utilizando espátulas que eliminan la bioincrustación que afecta progresivamente al casco del navío y para ello se utilizan profesionales del buceo y esta profesión era la que desempeñaba Fernando. El día 21 de julio del año 2015, Fernando desapareció en extrañas circunstancias, específicamente en el sector de Cutipay, el lugar en donde realizaba su trabajo como buzo de limpieza de embarcaciones. Una de las hipótesis más fuertes es que Fernando podría haberse caído desde el puente Cutipay, en niebla, hacia el río y otra hipótesis más fuerte es que alguien lo podría haber arrojado al río. Tal cual lo explica su madre de mejor manera en el siguiente audio. Nosotros tenemos, la verdad es que no podemos decir que tengamos la certeza ni nada, pero puede que haya sido un accidente o que haya sido arrojado a las aguas, alguna cosa, porque se hicieron todos los peritajes a través de, o sea, toda la investigación a través de la gobernación marítima de carabineros y hasta el minuto no se ha obtenido ninguna cosa, nada, nada. Dentro de estas hipótesis también la madre sospecha que Fernando podría haber tenido alguna discusión con alguna persona, como lo deja ver en el siguiente audio. En este minuto nosotros queremos que se aboque más que nada en la búsqueda de frente a Cutipay, o sea, al frente del puente, la parte del puente más el puente mismo. Todo ese sector más al frente, porque al frente él hacía trabajos ahí en un, como buzo, o sea, ahí hay unos barcos, porque ahí hay unos barcos, él trabajaba, y este señor que trabaja ahí, o sea, con el que trabajaba mi hijo, nos hace, ¿cómo se llama?, pensar que a lo mejor puede haber tenido algún altercado con él. Lo último que se supo de Fernando es que ese día se encontraba en Cutipay, que pasó por un restaurante y después se fue al puente. Una amiga de él dice que él solía ir a ese sector cuando tenía problemas y quería pensar. Textualmente ella dijo lo siguiente, él iba siempre ahí al puente, si tenía problemas iba a pensar. Ese día el último llamado telefónico lo hizo de ahí y después nada más supimos de él. Esas fueron las palabras que dio su amiga. Y es por eso que aquí es en donde aparece una nueva hipótesis. Si teníamos una que decía que podría haber caído al río, otra que decía que podrían haberlo lanzado al río, en base a esta última información, podríamos suponer una tercera hipótesis que diría que él mismo se lanzó al río. Recordemos que Chile se ubica entre uno de los países con mayor índice de depresión, según la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la investigación, la familia reclama que no se hizo mucho, que solo en los primeros días empezaron a buscarlo, pero que nunca utilizaron buzos para buscarlo en el agua. Que hicieron rastreos con perros en donde podría haberse movido Fernando, pero no encontraron nada. Fueron los mismos pescadores del sector los que se organizaron e hicieron una búsqueda, pero tampoco obtuvieron ningún resultado. Por lo tanto, el caso hasta el día de hoy sigue abierto sin más pistas. Así que si saben de algo, de más está decir que se comuniquen con los canales oficiales. Si quieren comentar el caso, también los voy a estar leyendo. Si quieren denle like y compartanlo para que la historia de Fernando pueda llegar a más personas. Y por lo pronto, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!